Duber y Dair, un cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes. En el día de hoy queremos contarles que se realizó en este viernes, Día de la Independencia Colombiana, un torneo de ajedrez en donde la Universidad de Antioquia Sede Sonson sigue siendo protagonista de los procesos deportivos. Con la participación de más de 20 deportistas de la localidad, se realizó en la Casa de la Juventud el torneo de ajedrez Universidad de Antioquia Sede Sonson, que fue organizado por esta institución y el apoyo del Club de Ajedrez Municipal. Cordial saludo, esta semana tuvimos la oportunidad de tener la visita, la grata visita de nuestra Coordinadora Regional de Deportes, Karen Ramírez, quien vino a mirar de primera mano los procesos deportivos que llevamos a cabo en la Universidad de Antioquia Sede Sonson. Fue así como tuvimos un conversatorio en la institución educativa Braulio Mejía, el día jueves a las 4 de la tarde y posteriormente un entrenamiento con todos los muchachos, incluyendo nuestra Coordinadora. Y el 20 de julio tuvimos la grata participación de 25 deportistas en el torneo de ajedrez Pro Independencia. Se llevó a cabo esta gran gesta en honor a la Independencia y nuestra Coordinadora vino a hacer la premiación de este torneo patrocinado por la Universidad de Antioquia Sede Sonson. El programa Deporte en tu Región continúa fortaleciéndose en la localidad, de ahí la visita de la Coordinadora General del programa Deporte en tu Región, quien anunció nuevos eventos deportivos de gran importancia. Puntualmente aquí en Sonson estamos con la persona que nos colabora, que es don Luis Alfonso, quien ha llegado aquí a la sede a impactar positivamente en todos los estudiantes y los empleados de la universidad. ¿A través de qué? A través de estrategias deportivas con unos grupos y semilleros en voleibol, en baloncesto, en fútbol sala. Hace poco tuvimos el torneo de voleibol que fue iniciativa de él y que ha fortalecido fuertemente el proceso deportivo aquí en la sede. Es una invitación muy fuerte para las personas que se quieran vincular a la Universidad de Antioquia, ya que tenemos abierta toda una posibilidad adicional a lo académico para que se articule y estén ahí. En agosto tenemos los Juegos Deportivos Interregionales, que se realizarán desde el 27 hasta el 30, contando con la presencia de 382 deportistas de las regiones más los de sede central. Es decir, vamos a tener 452 deportistas reunidos, congregados en torno a estilos de vida saludable, a valores formativos y a modalidades deportivas.